Como te quiero mi linda pecosa Con tu carita de color de rosa Tus ojos tienen el azul del cielo Como me gusta el color de tu pelo Cuantas pequitas podrás tu tener Una por una quisiera contar Pero es más fácil llegar a saber Cuantas estrellas en el cielo hay Ven a mi, ven a mi pecosa Mírame con tus ojos bellos Dame tu boquita graciosa Déjame besar tus cabellos Me fascina la luz de tu mirada Y también tu figura estilizada Con tu blue jean y tu blusa de flores Con tu mochila de vivos colores La rebeldía de la juventud La llevas dentro de tu corazón Pero es bonito ver esa inquietud En la mujer de tu generación Ven a mi, ven a mi pecosa Mírame con tus ojos bellos Dame tu boquita graciosa Déjame besar tus cabellos Ven acá, de cosa sabrosa Dame tu boquita graciosa 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 Gracias por ver el video.